Buenos días, soy Vincent Higge de Mustache Bike. Agradezco bastante a Cioter Europe para estar aquí presente en la fija de Girona. Les voy a presentar esta bicicleta. Es una Mustache Race 9 con ruedas 27.5+, con cuadro de carbono y batería integrada motor Bosch CX. La tecnología de batería integrada es el Aiden Power de Mustache. Esta bicicleta lleva especificidades como las jantas de Mustache, lleva las propias bielas para reducir el factor Q. Es una bicicleta de Enduro con recorrido de 160 y os invitamos a probarla.